Buenas tardes, nos encontramos con Pamela Flores, con el Fidelador de Seguridad Pública, gobierno regional. ¿Cómo está Pamela? Buenas tardes. Bueno, usted nos informa, hay un allanamiento por parte de la PDI. Así es. Como menciona, se está realizando un allanamiento por parte de la Policía de Investigaciones. Yo he hecho una denuncia que ya teníamos hace varias semanas, por lo tanto, llevó a cabo la Policía de Investigaciones todo un proceso investigativo y hoy día, obviamente, ya realiza este allanamiento donde se da cuenta, efectivamente, que hay una situación que está infringiendo toda normativa sanitaria y, por supuesto, infringiendo toda la legalidad de lo que significa también los casinos. Entendemos que lo que está funcionando hoy día aquí sería un casino clandestino. Por lo tanto, ahora estamos a la espera, ¿cierto?, del reporte de la Policía de Investigaciones para ver la cantidad de personas que van a ser, ¿cierto?, denunciadas producto de esta situación. Perfecto. Gracias.